he hablado de él en muchos vídeos en algún momento todos nos hemos hecho la pregunta de cuál es el objeto más caro de adopt me por qué vale tanto y por qué es tan raro para entender esto tenemos que irnos a los principios de adopt me en el año 2017 prepárate porque hoy conocerás la historia del zonajero de nube en adopt me un día normal como cualquier otro betting y ni un físico decidieron poner artículos que con la moneda del juego uno pudiese comprar estos regalos donde podrían salir de los objetos que teníamos a la vista en la pizarra de regalos hasta aquí todo bien pero un día como era de esperarse los creadores se quedaron sin ideas así que comenzaron a pedir propuestas de la gente en twitter para los regalos de ese entonces es aquí donde surge esta foto de una chica que le da a los chicos del team adopt me un boceto de los que pueden ser futuros regalos en el juego sin embargo hay uno que llama particularmente la atención a finales de 2018 betting y new physique se preparaban para sacar en unos meses la actualización de halloween pero antes de eso decidieron actualizar los regalos y ver cómo les iba todo salió excelente el rating del juego subió exponencialmente todos hablaban de adopt me y cómo conseguir el nuevo vehículo legendario de ese entonces la nube pero otros para ser exactos se percataron de un error que rápidamente fue informado a los creadores en sus twitters todos los servidores fueron cerrados pero no sirvió de nada al parecer una cantidad estimada de dos artefactos salieron de los regalos dado que los jugadores habían gastado bugs en estos objetos no se les fue retirado el objeto de sus inventarios un gran error el objeto era un zonajero con rareza rara que iba a ser referencia al vehículo legendario de ese entonces sin embargo un youtuber subió un vídeo mostrando dicho artefacto hay que tener en cuenta que adopt me no era tan popular como hoy en día debemos tomar en cuenta que juegos como piggy o sobrevive al asesino aún no existían por lo tanto adopt me se estaba haciendo un lugar en roblox y bien que lo estaba logrando el objeto fue muy buscado hasta que dieron con un segundo poseedor del zonajero pero esta persona advertía en su perfil que no se les ocurriera mandarle solicitud si sólo querían ver el zonajero ya que según él le ofrecían mucha basura por su zonajero único en todo el juego no era un chico con el cual pudieras hablar hasta que tiempo después actualizó su cuenta eliminando toda información del zonajero todos especulaban que por fin lo había intercambiado pero nunca se pudo confirmar del lado de youtuber este fue baneado recientemente por roblox por hacer compra y venta de mascotas a robux es decir daba cantidades de robux a través de grupos para así poder comprar mascotas pero fue descubierto y dicho zonajero se perdió y nunca podrá regresar dando como resultado hasta aquí un zonajero de nube en todo el mundo pero sabías que se ha especulado que puede haber más de este zonajero últimamente ha habido muchos reportes de gente afirmando tener este zonajero en sus inventarios o incluso haberlos visto en servidores gringos sin dudas el objeto más raro del cual nunca podremos entender su valor pero del cual se puede llegar a especular que puede rondar hasta las 30 mascotas mega neón haz una idea del valor de dicho artefacto y el por qué es el objeto número uno más caro del juego no importa que no sea legendario el simple hecho de que solo exista uno en todo el mundo lo corona con el primer lugar por ahora damas y caballeros el objeto número uno más caro de todo adopt me algo que también es importante mencionar es de que meses atrás ellos ya habían cometido un error con otro objeto dándole una rareza que no le correspondía el scooter negro de león ya había pasado por un error similar parece ser que en adopt me no se toman la molestia de revisar los regalos o al menos antes no solía importarles para finalizar los expertos en adopt me estiman que hay más cantidades de dicho zonajero pero dichas cuentas fueron olvidadas por los usuarios es decir que podría haber uno olvidado esperando a ser descubierto en tu viejo inventario y no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi tienda de ropa de Roblox ha estado creciendo en estos días. ¿Qué esperas a ir por tu ropa de Mr. Bunny? ¿Te gustaría tener un saludo aquí en mi próximo video? Lo único que tienes que hacer es comentar aquí abajo, hashtag Team Bunny, para tener tu saludo en el próximo video. Vamos a mandarle un saludo a... No te olvides de activar la campana de notificaciones para estar atento a los próximos videos del canal. Suscríbete al canal, dale like y compártelo con tus amigos. Soy Mr. Bunny y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Chau.